Ahora nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Como cada semana, veamos el resumen que preparan desde el observatorio. Un nuevo decreto ejecutivo que elimina los requisitos de estudios de impacto ambiental para la ejecución de proyectos que intervienen en los recursos naturales ha causado una ola de condena de parte de los movimientos ambientalistas. El único que ha reaccionado a su favor ha sido el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, alegando que el decreto busca facilitar procesos administrativos. La reforma de urgencia de la ley electoral solicitada por el presidente Ortega ha sido cuestionada por miembros de partidos políticos opositores. Algunos dirigentes y expertos aseguraron que constituye una puerta abierta para el doble voto. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, lanzó varias propuestas para evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. En su informe, Funides demanda transparencia en las inversiones, evitar conflictos de interés, disminuir los gastos operacionales y contemplar sanciones penales y administrativas para sus funcionarios. El apoyo del gobierno en la búsqueda de los cuerpos de los marineros de la embarcación Miss Johanna Betsy ha sido decisiva. Gracias a su empeño lograron rescatar los primeros cuerpos y sus familiares continúan recibiendo la atención médica correspondiente. Guillermo, una de las noticias que ha mantenido el interés de los medios de comunicación en el país ha sido el decreto emitido por el presidente Daniel Ortega y que prácticamente elimina lo que son los estudios de impacto ambiental para proyectos que se vayan a desarrollar en Nicaragua. Yo no quedé claro más que de una cosa, de la lectura que sacaron los distintos medios de comunicación, lo que dijo la televisión, lo que apareció en la radio. Y es que el nuevo decreto que sustituye al de 2006, es decir, este de 15 de 2017, suprime precisamente los estudios ambientales. Yo leí la entrevista que le hizo la prensa al presidente del COSEP, José Adán Aguirre, donde él dice que hay que leerlo bien, pero que viene un nuevo decreto que supuestamente este lunes debía aparecer, no sé si en la Gaceta o qué tipo de publicación. Leí también las dos tablas comparativas que sacó la prensa de cuál era el contenido del decreto anterior y lo del nuevo. Escuché las declaraciones que dio esta noche el doctor Incer y la experta en Derecho Ambiental, la joven Sáenz. Rosario Sáenz. Rosario Sáenz. Lo que pude deducir es que hay una trampa en el nuevo decreto y es que antes había por categoría el tipo de impacto que presentaban los proyectos, las inversiones que se iban a hacer en relación al medio ambiente. Aquí es que por el bien de la nación, ¿verdad?, se puede aprobar los estudios o no estudios que se hagan. En verdad que ahí todos tienen razón en el sentido de que dejan una puerta abierta. Por proyectos de interés nacional o por asuntos de emergencia también dicen. Por eso. Entonces, eso es una puerta abierta. Yo pienso que en verdad, si es así, hay un retroceso y me sumaría a lo que dice el arquitecto Penx, que una entrevista que yo creo que los nicaragüenses deberían leer que aparece en domingo en la prensa y sobre todo los capitalinos. Pero en concreto, en relación al estudio de impacto ambiental, él dice que esto implicaría el retroceso de un siglo. La reacción del movimiento ambientalista me pareció justa. Creo que los señalamientos que hizo Rosario Sáenz en el sentido de que aparecen cuando se dan dos circunstancias. Es decir, trata de contextualizar el nuevo decreto ejecutivo. Tú dices, uno, cuando ya aparece Eniminas, que de alguna u otra forma considera que está vinculado a lo que puede o no hacer el gobierno. Y dos, dice cuando se están cuestionando a quienes están invirtiendo en el sector minero. Pero, lógicamente, cuando un experta hace un señalamiento de esta naturaleza, no deja de impactar en quienes le escuchamos. Porque en verdad se corresponde con lo que dijo también el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Mina. ¿Verdad? Que él dice, todo estudio que facilite las inversiones y las cosas que tenemos que hacer, sea bienvenido. Es decir, Penke hace una advertencia que creo que es la que complementa lo que te estoy diciendo para que vean cómo desde el observatorio nosotros seguimos toda la cadena. Y es que dice, si los estudios de impacto ambiental no dicen que no hay que invertir. Los estudios de impacto ambiental lo que hacen es señalar cuáles son los efectos que va a tener una inversión. Y el problema que tienen los inversionistas es que ellos, cuando tratan de obviar estos estudios, es precisamente para reducir costos. Pero si nosotros lo vemos y complementamos el planteamiento del arquitecto Penke, digamos a la conclusión es que ahorran ellas y pierden el país. Pero además también está la actitud que ha sido generalizada de parte de las autoridades del gobierno, es decir, el silencio. No hay una explicación por parte del Marena y las otras instituciones relacionadas a la protección del ambiente y tampoco del Ejecutivo. Es decir, se publicó este decreto en el diario oficial, pero no hay una explicación oficial. Yo creo que ya es difícil que tengamos este tipo de explicación. Yo te decía vos, en algunas ocasiones, sería lo deseable, sería lo ideal. Pero recordemos que hay una política pareciera escrita en piedra de que vos no vas a esperar que haya cambios de actitud. Pero que sea, por ejemplo, el presidente del COSEP, del sector privado, el que dé explicaciones sobre un decreto presidencial, llama bastante la atención en este país. Sí, sí, es que yo creo que una de las habilidades que tiene el gobierno es que tiene algunas personas que le lavan los trapos sucios. Es decir, vos no ves que es el gobierno el que sale y el otro salta de manera oficiosa a Gary defendiendo el decreto. Y eso en las redes sociales causó un impacto. La gente inmediatamente reaccionó y dijo, pues, si el gobierno no habla y él... Es decir, ha asumido una vocería que no le corresponde y pienso que eso también tiene que ver con lo que dijo en su intervención, en la presentación de este último estudio del FUNIDES, ¿verdad? Baltoano Cantarero, donde dice que el sector empresarial tampoco debe asumir una corresponsabilidad con el gobierno. Y eso me parece que es correcto al gobierno que haga lo que tiene que hacer y que el sector empresarial privado, porque si en un futuro inmediato esa actitud sigue, persiste, ¿la ciudadanía quién le va a cobrar? Es decir, todos estos platos rotos va a ser algo sé. Estamos a un poco más de 40 días de las elecciones municipales. El presidente Daniel Ortega envió con carácter de urgencia una reforma a la ley electoral que ha desatado muchas críticas de parte tanto de partidos de oposición como de analistas y expertos en temas electorales. Y ahí igualmente se da porque cuando uno lee... Yo leí un trabajo que salió a Confidencial de Arlen Cerda, leí también un trabajo que apareció en la prensa de Leonor Álvarez, escuché algunas comparecencias por la televisión, las vi, leí algunos reportes de radio. Lo que aquí vemos igualmente es contradicciones de parte del mismo gobierno. Cuando habló de los distintos tipos de padrones que existen y que precisamente quedaban excluidos quienes no habían votado en la elección inmediatamente anterior a la que se iba a dar, de repente vos decís que ¿qué pasa? que hay un cambio. Ahora, lo que dicen los expertos, y en este caso la credibilidad se la da o se la otorga a la ciudadanía en vista de que el Consejo Supremo Electoral ha perdido toda credibilidad, es que esta maniobra está encaminada a que exista un doble voto, puede ser triple o cuádruple. Y lo otro es el comentario que apareció en la prensa de Violeta Granera, donde ella dice que eso era lógico, y fíjate que es lógico lo que dice ella, era lógico si hubiesen, dice, una grande fila, ¿verdad?, que sean votar. Por ejemplo, yo escuché una comparecencia, vi una comparecencia por la televisión del diputado Douglas Alemán, del diputado por parte de Chontales, y él decía que en este tipo de elecciones la gente que conruburre es mucho menor la cantidad que los que participan en las elecciones nacionales. Pero además venimos de un contexto de las elecciones generales en las que la abstención fue grande para la historia reciente de Nicaragua, y además el descontento de la población porque, como acabas de decir, el Consejo Supremo Electoral, el Tribunal Electoral, no tiene credibilidad. Y eso es lo que afecta grandemente. No sé por cuánto tiempo el presidente Ortega va a cargar con ese fardo, porque mientras permanezcan los actuales miembros del Consejo Supremo Electoral no va a ganar ninguna, ¿verdad?, pero absolutamente ninguna, ¿verdad?, credibilidad. Pero por otro lado voy a añadir, recordemos que el tema de la OEA ya volvió otra vez a la agenda mediática, y en el tema de esto dijo el candidato por Ciudadanos por la Libertad que a él le bastaría que la OEA por lo menos tuviera un día en las elecciones. Las elecciones son un día. Él dijo que participaran en las elecciones. Entonces ahí ubica Guillén, en el azote lo azotó. Es decir, yo no sé cuál va a ser el desarrollo de este proceso electoral, pero con este doble voto que dice la ciudadanía, con las abstenciones que han habido, las dos posiciones de los dos partidos que representan la oposición, el Frente Amplio Democrático que dice que no hay que ir, los ciudadanos por la libertad que dice que lo mejor es concurrir, ese discurso encontrado que tuvo sus efectos en las elecciones nacionales, no sé de qué manera va a impactar en el presente. Y además estamos en un contexto en el que los candidatos a ocupar cargos como alcalde, vicealcaldes y concejales se mantienen en secreto por parte del Frente Sandinista, en el que muchos de ellos, según investigación publicada por Confidencial y de mis colegas Arlen Cerda y Wilfredo Miranda, repiten hasta, se mantienen 13 años en el poder y todavía mantienen en la continuidad, el continuismo que ya el principal representante es el presidente Ortega. Sí, bueno, en el caso de los alcaldes que vi que unos tienen 13 y 12 años y que van a sumar todavía este nuevo periodo, obviamente que el Frente Sandinista lo que está buscando, dicen los expertos municipalistas, es que no existan liderazgos locales fuertes por las contradicciones anteriores que ha habido y una de ellas que señalan fue la del alcalde, exalcalde Gerti Leviti, y la del alcalde Dionisio Marén. Es decir, hay una decisión de parte de la alta dirigencia del sandinismo en el poder que no quiere, igualmente repite eso Silvio Prado en un artículo de opinión que aparece en Confidencial, que no quieren que surra el nuevo liderazgo y pongan en entredicho el liderazgo del comandante Ortega. En otras palabras, que entre más débiles sean los liderazgos locales, les son más afines a la política que ellos están implementando. A mí me decía un chontaleño, que es militante del Frente Sandinista, un amigo mío, mis amistades no son políticas, mis amistades son de otra naturaleza, entonces me decía el amigo este que el Frente tiene una virtud y es que con quienes vaya gana porque el que gana es el partido y yo le dije, pero si el partido lo hacen ustedes, yo no sé cómo es que hacen ese doble rol, que el partido es una cosa y los candidatos son otras. No, el partido es una sola cosa, pero hacen ese tipo de doblamiento y eso parece que ha calado profundamente en la militancia sandinista, que el partido es el fuerte, pero quien hace fuerte un partido es su militancia. Y para continuar con el tema de las elecciones, hubo también un hecho lamentable en Ayapal, donde fue asesinada una candidata por parte del Partido Liberal, es decir, estamos viendo acciones de violencia cuando apenas faltan eso, 40 días, un poco más de 40 días para las elecciones municipales. Lo que yo no acabé de comprender en los reportes que hubo en los medios de comunicación es que sí, la razón por la que había sido ella asesinada era de carácter político, porque me temo que a veces los medios de comunicación, y eso tiene que ser cuidadoso todo, es que en algunas ocasiones, cuando se dan riñas, cuando se dan trifulcas, que son de otra naturaleza, se adjudican que tiene un carácter político. Yo no sé si va a haber violencia o no en las elecciones, pero yo no encontré ninguna razón que a mí me dijese que la muerte de esta candidata a ser vicealcalde en Inotega fuera de carácter político. El otro tema tiene que ver con un tema económico y social que ustedes han analizado también bastante en el observatorio, y es la preocupación que hay en el país en relación al futuro del INSS. Funides se ha pronunciado en varias ocasiones y también ha hecho propuestas de cómo podemos salvar a esta institución. Nosotros traemos de nuevo a población el tema porque sigue encendiéndose luz roja que debemos entenderla, que son mensajes directos al presidente de la República para evitar el colapso del INSS. El Funides lo que lanza es una nueva advertencia y hace algunos planteamientos concretos con un añadido. En esta ocasión dice que como son ahora con los decretos, los reglamentos, perdón, que se elaboran, a quienes son funcionarios y quienes son directivos del INSS deben incluirse, como existen en los otros reglamentos, sanciones de carácter administrativo, pero también derivarse acciones de carácter penal. En otras palabras, es diciéndole, miren, aquí va a haber responsables en la quiebra de esta institución que ojalá nunca se dé, ¿verdad? Y que hay que sancionarlo debidamente por no dirigir de la mejor manera a esta institución. Pero también señalan algunas cosas que nuevamente salió como defensor del gobierno el señor Aguirre. Dijeron ellos que había que volver más transparente los procesos de licitación. Por otro lado, volvieron a decir que las inversiones fuesen más líquidas. Él dijo que no era eso, sino que había que buscarla por otro y que eso se tenía que discutir por otro lado. Yo siempre veo que cuando alguna de las organizaciones que tienen que ver una u otra cosa, algún vínculo con el COSEP, él se considera la única voz de esta institución y entonces siempre contradice. Yo no sé si va a contradicir a el director ejecutivo de UPANIC o presidente, a Michel Hanley Lacayo, que dijo en este caso que en relación a las tarifas, a la discusión del pliego talifario. Porque aquí te estás encontrando algunas contradicciones y aquí es donde se van a poner a prueba los liderazgos. Porque unos son los intereses de la Cámara Nicaragüense de Energía y otra, la de los productores, otra, lo de los industriales y de los comerciantes, lo que llaman ellos los grandes consumidores. Y aquí es donde vamos a ver si realmente las propuestas que se hagan, ya se dice que no va a ser en este año, que esto requiere seis meses, pero bueno, solo faltan tres meses para que termine el año. ¿Será que esto vamos a discutirlo hasta como el mes de marzo, abril del próximo año? Nada se discute en año electoral. Así es. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.